Música Soltero voy a morir y me exigen matrimonio Yo lo que me hago es reír y me pongo Songo, sonongo, ya ves Songo, sonongo, ritmo movido Songo, sonongo, ritmo sabroso Songo, sonongo, para gozar Songo, sonongo, es que songo, sonongo Sonongo, ya ves Songo, sonongo, sonongo Sororongo, ay que songo, songo, sororongo, ay que songo, songo, sororongo, ya ven Me ha gustado vacilar y las mujeres son el demonio El día que me hagan casar yo me pongo, songo, sorongo, ya ven Songo, sorongo, el ritmo movido, songo, sorongo, el ritmo sabroso, songo, sorongo, para gozar Songo, sorongo, ay que songo, songo, sororongo, ay que songo, songo, sorongo, ya ven Songo, sorongo, que songo, ay que songo, songo, sororongo, ay que songo, sorongo, sororongo Ya ven Rafael Cabeza se casa, lo ameniza su conjuntico Y a los nueve meses la esposa ya tiene un songo soronguito Ritmo bonito Para gozar Música 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 Música